Ayer de noche nos enteramos de que el municipio de Fray Marcos compartió un vivo, la realización de un vivo por Facebook de la agrupación Manuel Oribe, la lista de 62 que tenía que ver con la publicidad del no, del no a la derogación de la LUC. Esto nos parece ya que no es un hecho aislado en Florida, ya que todavía estamos esperando respuesta por parte del intendente de si la coordinación de los intendentes de la coalición en Florida, en el parador La Piedra Alta, por parte de estos intendentes que coordinaron, entre otras cosas, la campaña de la LUC, si eso lo bancó la intendencia, o sea, si lo bancamos todos los floridenses, no hemos recibido respuesta, cuando no debe ser muy difícil fijarse. Y se le suma este hecho, ahora, bueno, el hecho también la semana pasada de Vidalín, hablando a favor del no dentro de la intendencia de Florida. Y bueno, ahora, la frutilla de la torta, el municipio de Fray Marcos, emitiendo un vivo desde sus redes sociales, la lista de 62 del no. Lo que exigimos claramente es que, bueno, se aclare la situación, si hay algún responsable de esto, bueno, habría que ver si le cabe sanción o no, y un pedido público, disculpan. Las instituciones son, las públicas son de todos los floridenses, de todos los uruguayos, y no tienen por qué, no tenemos por qué bancarnos que hagan propaganda política. Pero en lo que es personal, creo que no vale la pena, ante tamaña burrada, por decirlo de alguna manera, esta situación. Yo creo que lo que sí corresponde es un pedido público, disculpas, pero no hacia nosotros, sino hacia la ciudadanía, y hacia especialmente los vecinos de Fray Marcos.